Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, noticiario número 120. Hoy es 15 de enero de 2024 y tenemos un montón de cosas de las que hablar. Los equipos clasificados al Closet del RMR, entre ellos COI, los HLTV Awards, el Top 1 de 2023 y un montón más de noticias. Pero primero, una sorpresa. Skinbaron es el nuevo patrocinador de nuestro canal y también de los noticiarios durante los próximos meses. ¿Qué es Skinbaron? Bueno, pues Skinbaron es un Marketplace. Quiere decir que es un lugar donde puedes comprar y vender tus skins por dinero real, ¿vale? Si tienes una skin que quieres vender, la vendes, quieres una skin, la compras aquí. ¿Y por qué aquí? Pues porque es mucho más barato que hacerlo en el mercado de Steam. Está completamente en castellano. Si te vas a rifles, por ejemplo, podrás ver todos los rifles que hay disponibles. Incluso el precio que tiene en el mercado de Steam y el precio que tiene en Skinbaron. Mismamente, este AK-47 nos costaría en Steam 141 euros, mientras que en Skinbaron está solo por 95. Además, está bastante guapo porque si tú entras en la skin, puedes verla incluso en 3D para ver exactamente dónde está desgastada la arma, si te gusta, si no te gusta. Tienes un montón de posibilidades dentro de la página. Poder comprar las skins favoritas y vender también las tuyas. Además, estaremos haciendo sorteos con ellos, así que estate atento. Otra de las cosas buenas que tiene Skinbaron es que puedes filtrar por lo que quieras. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las armas con Star Trek. Que tengan el numerito, que yo pueda ver a quién voy mateando y quién no. Pues te vas aquí a la esquina y le dices que tenga Star Trek. Entonces ya te muestra las que quieres. O igual solo estás buscando una WP. Pues busco una WP con Star Trek. Y voy buscando que quiero precisamente esta de aquí. Pues a partir de aquí voy viendo las opciones con su índice de desgaste, si está bloqueada y el dinero que tiene. ¿Qué significa que esté bloqueada? Pues que aún tiene Tradelock, pero no te preocupes. Tú la compras, te llega a tu cuenta de Skinbaron y cuando el Tradelock se elimine, ya directamente puedes pedir que te hagan el transfer. La página es 100% fiable. Llevan años haciendo esto. Son de Alemania y si quieres usarla y saber más, abajo tienes un enlace para usar mi código de afiliado y poder aprovechar mejor las ofertas. Ya estamos de vuelta y empezamos hablando de Majors y de Valve. No tenemos actualizaciones de DS2, con lo que directamente empezamos a hablar de cositas interesantes. Según ha podido saber a HLTV, los stickers del Major de París generaron ganancias por más de 110 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, en el Major de Star Ladder en el año 2019, Valve hizo público que ganaron o que se repartió entre jugadores y clubes 11 millones. El mismo monto, la misma cantidad, otros 11 millones, va para Valve, ¿vale? Normalmente va 50-50 entre unos y otros. Por ejemplo, los Majors de Estocolmo y Amberes, los dos juntos, recaudaron 70 millones de dólares. Aquí estamos hablando de que solo el Major de París fueron 110. ¿Cómo se hace ese reparto? Pues dependiendo si estás en Contenders o en otra o en Leyendas, pues te cae más o menos. Se dice que los jugadores y los equipos de la zona de Contenders se llevaron 4,5 millones por equipo. Y un extra de 250.000 por jugador. Seguido de las Leyendas, que ganaron 3,5 millones cada uno por equipo, más 200.000 por jugador. Y los Challengers, 2,6 millones por equipo y 200.000 por jugador. Luego, ¿cuánto se lleva cada jugador y cuánto se lleva cada equipo? Suele ir en los contratos y no suele hacerse público. Pero que digamos que la parte normalmente de stickers de equipos va 100% para el equipo, a los jugadores para los jugadores, etc. Pero bueno, podéis hacer una idea de la pasta que genera todo esto. Y si eso se han llevado los equipos, Valve se ha llevado otros 110 millones con los que podrían contratar a gente para arreglar su juego. Pero eso es un debate que ya conocemos todos. Este sábado se han celebrado los HLTV Awards. Y te voy a hacer un resumen de los premios. Empezamos con los Community Awards, que eran los premios que votabas en HLTV, ¿vale? Que podía votar cualquier tipo de persona. El de Talent del Año se lo ha llevado Spoonjay, seguido de Banks y de Scrawny. El de Evento del Año lo ha ganado el Major de París, con un 38% de los votos, seguido de The Colonia y de Katowice. El de Streamer del Año se lo ha llevado Ognepixel, seguido de Olof y tercera posición para Gaules. Y el del Creador del Año se lo ha llevado Ziriklis Philippe, que además es un premio un poquito a toda la trayectoria y todos los años que lleva haciendo contenido. Segunda posición para Nadekin, tercero Nard of Gear. Seguimos con los Panel Aguas, los que reparte un panel de expertos compuesto por 5 gente, 5 personas de HLTV, 10 broadcasters, 10 personas que se dedican a esto y 20 representantes de los mejores equipos del año. ¿Cómo han quedado los premios? El IGL del Año se lo ha llevado el señor Madescler. Apex se ha llevado ese premio. El entrenador del Año se lo ha llevado Zonic. El AVP del Año se lo ha llevado Saigu, primer premio para Saigu. El ancla del Año, que recordad que el ancla del Año es un poco el Strongholder del Año, se lo ha llevado Magisk. El Closer del Año, que digamos sería el Lurker, se lo ha llevado Robb. Mientras que el Entry del Año se lo lleva por segundo año consecutivo, Nico. La mejor jugada del Año ha sido para Saigu, la ronda esta de 1-4 en Nuke, en la que casi pincha a dos jugadores en el final. La segunda ha sido la de Monesi, la de la Dig, el de Inferno, mientras que la última ha sido el 1-5 de Cadian en el mapa de Nuke. ¿Y quién se ha llevado la noticia importante? El Top 1 de HLTV. Pues lo que todos sabíamos, el Top 1 de HLTV se lo ha llevado Saigu, que se lleva su tercer Top 1 en 5 años. Es cuestión de tiempo que se le empieza a llamar también el GOAT, porque es lo único que le diferencia de simple, la dilatada trayectoria de uno y la corta trayectoria de momento del otro. Saigu ha salido el número 1 en prácticamente todas las estadísticas, en rating, en impacto, en cast, en todo lo que busques es prácticamente el número 1. Ganador de I.M. Río, del Major, de Gamersey, de la Blast Premier World Final, de la Blast Premier World Final, segundo la Spring Final, tercero en Colonia. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 MVPs, tiene también 5 EVPs. Era indiscutible que iba a ser Saigu el número 1. El número 2 y el número 3 se lo han llevado Nico y Rob. En ese orden, y en esta imagen tenéis cómo han quedado el resto de jugadores. La mejor noticia, Zumpayus Top 6, siendo el mejor jugador en un Top 20 HLTV. Miswell había conseguido estar entre los puestos 21 y 25 sin llegar a entrar en el Top 20. Zumpayus, el año pasado también, entre el 21 y el 25, si no recuerdo mal, pero este año entra por la puerta grande Top 6 para la WP Español, que con esto cierra el debate de que es el mejor jugador español de la historia de este bendito videojuego. Se repartieron otros premios en esa gala, como por ejemplo el Rookie del Año, que se lo llevó NERD. También se dio el equipo del Año, que se lo llevó Vitality, mientras que en el apartado femenino, Nigma Galaxy vuelve a ganar el mejor equipo del Año, de forma indiscutible, al igual que Ana, la mejor jugadora del año, también de forma indiscutible. Como seguimos hablando de Valve, premios y eventos, pues tenemos que hablar de los clasificatorios al Major, donde Koi ha conseguido clasificar al Closeth a la primera. Te explico ahora cómo funciona el tema. Primero te voy a decir qué equipos han clasificado junto con el equipo español. En el clasificatorio número 1, Xthunder Flash, Koi, Fanatic y Entropic. En el clasificatorio número 2, Heroic, Sinners, Ikla y Pera. En el clasificatorio número 3, Xstatic, OG, Permita y Sync. Mientras el cuarto todavía se está disputando, termina hoy con lo que no puedo deciros muy bien, quién va a clasificar y quién no todavía. No voy a entrar en el resto de clasificatorios, porque si no esto se alarga mucho, pero me voy directamente a dónde va el equipo de Koi y a explicaros un poco cómo funciona eso. Koi puede caer en el clasificatorio cerrado, letra A, o en el clasificatorio cerrado, letra B. Todavía no se sabe y hasta que no terminen los clases no se sabrá para evitar que los equipos se dejen ganar o perder en los partidos de Seedding. En el clasificatorio A están Virtus, Navi, Cloud9Big, Betboon, 3D Max, 9Pandas y Sau. Mientras que en el clasificatorio B, los equipos que he clasificado son Mous, Spirit, EternalFire, Amcal, Astralis, Prisci, Aurora y Force. Como digo, faltan todos los equipos que vienen de los Open y no sabemos el orden. Esto se disputa esta semana desde el día 18 hasta el día 21, aunque aquí ponga 20, ahora te explico por qué. El formato va a ser formato suizo, esto quiere decir que los equipos que se enfrentan entre ellos en una primera ronda al mejor de un mapa. Los equipos que ganan se ponen 1-0 y los que pierden se ponen 0-1. Se enfrentan todos los del 1-0 contra los del 1-0 y los del 0-1 contra los del 0-1. De forma que habrá equipos que queden 2-0, 0-2 o 1-1 porque ganaban el primero y perdían el segundo, perdían el primero y ganaban el segundo. Se vuelven a enfrentar y así hasta que los equipos que tienen 3 victorias se clasifican al RMR y los equipos que tienen 3 derrotas caen eliminados. Excepto aquellos equipos que acaban 2-3. Por cierto, todos los partidos que signifiquen que te vas a clasificar o que vas a caer eliminado se juega al mejor de 3. El resto siempre B1. Entonces, de cada clasificatorio cerrado van a clasificar 8 de los 16 equipos directamente al RMR que se celebra en Rumanía, en el caso del de Europa, que es la sala anterior, a ir al Major. ¿Pero qué pasa con esos equipos que han quedado 2-3 que te he comentado antes? Pues que van al Closet Qualifier Decider, donde de aquí clasifican otros 5 equipos más. Es decir, que si hay 16 equipos en el A y 16 en el B, haciendo un total de 32, clasifican 8 del A y 8 del B, haciendo un total de 16, el 50%. Pero es que luego hay otros 5 equipos, sumando hasta 21, que también van a clasificar. Es decir, que de los 32 equipos que participan en ese Closet, 21 clasifican. COI tiene una oportunidad de oro para ir al RMR. Abrimos ya el capítulo de eventos y empezamos con que SL ha anunciado los equipos invitados y clasificados para la próxima SL Pro League, la primera en la que no va a estar Movistar, Raiders o COI en mucho tiempo. Asistirán los equipos partners, los equipos que han entrado por ranking, los equipos que han ganado SL Challengers, equipos que han ganado National Championships, que todavía quedaba alguno después de que se las cargara SL, los que vienen por Challenger League y hay tres que vienen por clasificatorios. Todavía quedan unos cuantos meses para la Pro League, así que simplemente os lo cuento como noticia. También ha anunciado SL donde se va a celebrar la IEM de China y va a ser en Chengdu. He tenido que buscarlo en un mapa, no te voy a engañar. El lugar en el que se lo va a jugar es un teatro, un poquito similar a cómo se hace la IEM de Sydney, ¿vale? Este va a ser el sitio donde se juegue esa IEM en China. Las fechas, pues, son del 8 de abril al 14 de abril y se han anunciado ya también los equipos que van a participar en esta IEM de China. Faceclam, Mox, Virtus, Monteg2, Complexity, Clonline, Furia, Astralis, Lean Vision, Heroic y faltan equipos de clasificatorio cerrado europeo, norteamericano, sudamericano, Asia y Oceanía. Como digo, esto se celebra en abril, todavía queda un tiempo. También se han anunciado los partidos de la Blas, de la fase de grupos de primavera que arranca ya la semana que viene. Serán del 22 al 28 de enero y aunque no están los partidos como tal, si te quieres ir haciendo un planning, ya tienes los horarios de los partidos. 4 best of threes al día, empezando a las 12 de la mañana, terminando a las 7 y media con el último. Acuérdate que en Blas se adelantan, así que puede que terminen antes. Si quieres ver a tu equipo jugar, estate atento. Como siempre lo veremos en nuestro canal de Twitch. También decirnos antes de irnos al apartado fichajes que mañana se juega ese clasificatorio abierto para la IEM de China. Lo va a jugar Koi y lo voy a estar dando en mi canal de Twitch. Martes, apúntate la fecha. Esta semana tenemos martes y miércoles clasificatorio abierto para China. A partir del jueves, clasificatorio cerrado para el RMR hasta el domingo y el lunes arrancamos con la Blas. No se para, van a ser muchos días seguidos de CS en nuestro canal de Twitch. Empezamos con el capítulo fichajes y rumores. No hay mucho rumor, lo que sí es mucho fichaje. Mous ha asegurado ya el fichaje de Brolan. De momento, cedido, ¿vale? Pero viene de parte de Nip, se lo deja cedido. Lo hizo muy bien en las finales de Abu Dhabi. La verdad que sorprendió a todo el mundo. Con lo que la alineación de Mous para, de momento, este inicio de año queda con Brolan, Siwi, Torsey, Jim Hat y Sertion. También Team Secret ha anunciado su vuelta al competitivo de Counter Strike con la siguiente anilación. Innocent, Mace, King, Tauson y el israelí Anárquez. Mientras que en Brabado han anunciado a Poison después de mucho tiempo sin competir. Va a estar con ellos intentándoles ayudar a clasificar por la parte de Sudáfrica al clasificatorio cerrado del RMR. Decir, bueno, por cierto, primero la alineación con Poison, March, Will, Doru y Triton. Sí, queda ahí un poco raro Poison en un equipo sudafricano. Tengo que decir que lo han conseguido. Han pasado los Opens y se han clasificado ya al Closet. Esta zona es un lío, ¿vale? Están en el Middle East Qualifier, South American Open Qualifier y aquí se van a ir al Closet donde van a competir con Gigi Hao, Brabado y, pues, varios equipos más que estáis viendo por aquí. En caso de conseguirlo, irán al RMR de la zona asiática, donde, pues, hay que esperar todavía que se clasifique todo el mundo para saber quién está ahí. Rebels, el club español, ha anunciado también su alineación y se confirman los rumores de que iban a fichar al roster polaco de Paloma, con lo que, a partir de ahora, Rebels son Olymp, SNX, Fley, Kisser y Casey. Hay que estar atentos a seguirlos. Club español con alineación polaca, pero por lo menos un trocito de la escena española que está también en el Counter-Strike. Noticia negativa de Evil Yunusis anunciando que lo que ya todo el mundo sabía, que salen del Counter-Strike después de muchos éxitos, incluso torneos ganados, Evil Yunusis ha cerrado todas sus divisiones, tanto mixtas como femeninas, y terminan su aventura en el competitivo. Dicen que, bueno, que de momento es una despedida, pero que siguen echando un ojo a la escena competitiva de CS para volver en el futuro. Y muchos habréis visto que Simple había dicho que los HLTV Awards iba a anunciar algo. Podía ser su retirada, podía ser un nuevo equipo. Bueno, pues Simple nos ha colado un curso, ¿vale? Un curso para ser el mejor, para no sé qué. Aparece además con un coche, rollo, uy, te vas a forrar y no sé qué. Muy rollo ya dos, la verdad. No me esperaba venir esto de Simple, pero si a alguno le interesa, básicamente, es eso, es un curso que sale el 24 de abril de 2024. Y en escena española un par de apuntes. El primero de ellos es que de longe ha anunciado a Linco como analista. No es oficial en el equipo de COI todavía que Linco esté de analista, está de pruebas. Más mismamente, Ripcase estuvo muchos meses trabajando en la sombra antes de hacerse oficial su fichaje. Pero de longe ha querido tirarle aquí un capote a Linco y por lo menos reconoce su esfuerzo y trabajó a la hora de clasificar al closer del RMR. También buenas noticias, Climax ha anunciado su equipo de CS2. Con Sace, Máquina, Julio, Nano, y vaya por Dios, ha vuelto Taero. Sí, ese que se había retirado 27 veces ha vuelto a competir. Taero, cabrón, eres un meme. Para ya. Hasta aquí el noticiario de esta semana. Recuerda que tenemos clasificatorios abiertos, clasificatorios cerrados, la blasta a la vuelta de la esquina. Habrá fantasy para la blasta. Así que estate atento porque no estará en un noticiario, estará en el canal de Twitch en cuanto esté disponible. Nos vemos esta semana. Acuérdate de echarle un vistazo a Skin Baron y pillarte alguna skin si te apetece. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!